¿Qué pasó? ¡Mierda! No puede ser, no puede ser, están bien amarrados Perdónenme ¿Qué es eso? ¿Quién gritó? ¿Qué está pasando? ¡Conde un arma! ¡Conde un arma! Yo lo atento ¡Vamos! 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 ¡Scánate! ¡Vamos a matar! ¡ этим se haído la perpetuación! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Ahí está el carro de la sangre Y salí ese mandrilito Y ahora estoy yo Vamos chicas Cuidado atrás amigo Vamos chico Vamos solo córrete Vamos Corre, corre, corre Raúl, vamos Mátala No Voy a ir ¿Necesitas un arma para matarme? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Ya andrés el mismo de antes Habla ¿Cuál es tu último deseo? ¿Sabes cuál es el último deseo? Que tenga dulce sueños ¡No te muevas! ¡Mindao! ¡Mindao! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!